Gracias. A ver si podemos ponerlo ahí. El sonido... ¿Os queréis caer? Hola, bienvenidos, ¿qué tal? Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, espero que me escuchéis todos. Vamos a dar comienzo a este encuentro con todo un campeón en su disciplina. Me acompaña el triatleta Javi Gómez Noya, un triatleta reconocidísimo, es cinco veces campeón del mundo, tiene otros títulos también reconocidos, campeón de Europa, es medallista olímpico. Con él vamos a charlar durante los próximos minutos. Vamos a tener una masterclass sobre deporte y sobre alimentación. Queremos saludar a todas las personas que están conectadas con nosotros a través del canal de YouTube de Ternera Gallega, pero muy especialmente... Bueno, voy a saludar a Javi antes de edad, que está aquí conmigo Javi. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Pues encantado de estar aquí. ¿Vienes descansado? No. Porque viene de una competición del fin de semana pasada. Sí, acabo de llegar de Estados Unidos, una competición que este año ha sido un poco extraño. No hemos tenido muchas carreras, pero finalmente alguna sí. Y bueno, todavía con el cambio de hora, pero bueno, ya por aquí por casa. Bueno, Javi, pues si te parece, vamos a saludar uno por uno a todos los institutos que están conectados especialmente con nosotros. Saludaba yo un poco a la gente en general que está conectada al canal, pero es que tenemos a unos invitados muy especiales que son los alumnos y alumnas de varios institutos, tanto de aquí de Galicia como de otras comunidades. Así que vamos a empezar por Madrid y vamos a saludar a Lies Cardenal Herrera Oria. Buenos días a todos. Hola, buenos días. Muy buenas. Saludamos en Barcelona al Instituto Jaume Balmes. Buen día, Barcelona. ¿Qué tal? ¿Estáis por ahí? Muy bien. Os vemos por ahí saludando. En Valencia tenemos a los alumnos de Daria O'Riols. Bien por Valencia. Hola. Hola. Tenemos en Bilbao. Nos escuchan del Instituto Lasalle Bilbao. Egunon. No sé si lo he dicho bien. ¿Estáis por ahí? Sí, creo que nos saludan también. Aquí en Galicia. Vos días en Santiago. 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 Hola. Hola. En Coruña, Instituto Adormideras. Vos días. Están por ahí también en Coruña. En Lugo, Instituto Ángel Fole. Hola. Vos días. Vos días. Y vos días también en Ourense al IES. Hola. 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 Pues bueno, creo que quedan todos saludados y esperemos que nos escuchéis bien todos y que nos podamos comunicar lo mejor posible. Porque ya sabéis que con este año extraño que llevamos, con este confinamiento, pues nos hemos dado todos a estas conexiones virtuales. Esta es nuestra nueva comunicación. Esperemos que todo vaya bien. Y Javi, como decíamos, venías de Estados Unidos. Javi viene de competir en Daytona, que la verdad es que a todos nos suena un poco por el circuito de coches. Allí mismo competimos en el propio circuito de coches. Una competición un poco atípico a lo que estamos acostumbrados. Un circuito bastante aburrido, vueltas de cuatro kilómetros en el óvalo de Daytona. Y bueno, no ha sido mi mejor carrera. He tenido algunos problemas musculares que me impidieron quedar todo delante como me hubiera gustado. Pero bueno, una buena experiencia más. Y el hecho de haber podido competir en un año tan raro, pues siempre es positivo. Y además otras competiciones que he hecho este año que sí que han ido bien. Y bueno, en general, pues dentro de lo que ha habido he podido competir. He podido, bueno, pues seguir mejorando. Y pensando en que el año que viene finalmente tendremos esos Juegos Olímpicos que este año se han aplazado. Y ha sido un palo para todos los deportistas. Bueno, luego los chicos y chicas de los institutos van a poder hablar contigo. Que al final es la finalidad de este encuentro. Que ellos puedan comentar contigo dudas o curiosidades. Pero yo quería preguntarte un poco precisamente lo que decías por este año tan raro, ¿no? Tan especial, digamos, a nivel competición. No sé si has podido durante todas las restricciones, el confinamiento, si te has podido preparar físicamente como debes. Pues no, ha sido un año muy diferente a lo normal, ¿no? Sobre todo desde que nos cancelaron o aplazaron los Juegos Olímpicos. Eso ha cambiado pues los objetivos de muchos deportistas que están en la misma situación. Las federaciones internacionales también han cancelado prácticamente todas las competiciones del Campeonato del Mundo. A nivel nacional, bueno, pues ha sido como un efecto dominó, ¿no? Y al final, más hacia el final de año, sí que ha empezado a haber algunas cosas con muchas restricciones y muchas medidas de seguridad. Y afortunadamente hemos podido competir. Pero bueno, ha sido un año difícil a nivel mental, a nivel físico, para todos los deportistas, ¿no? Al final somos un gremio más que se ha visto afectado por la pandemia como tantos otros que, bueno, pues que estamos viendo, ¿no? Esto evidentemente afecta a todo el mundo, a los deportistas también. Pero bueno, con fuerza, con ilusión y con esperanza de que el año que viene se vuelva un poco más a la normalidad y podamos competir en, bueno, pues, como estábamos acostumbrados a competir. Es extraño también porque se ha dado una especie de paradoja, ¿no? Y debido a este año extraño, raro, a las restricciones, al confinamiento, resulta que hay mucha gente que ha descubierto, de alguna manera, por decirlo así, la actividad física, el deporte, precisamente, ¿no? Pues sí. Y no sé si tú también lo has percibido así. De repente hemos visto mucha gente haciendo deporte, no sé si después nos contarán también los chicos y chicas si a ellos les ha pasado. Sí, yo creo que el hecho de que la gente le forzaran a estar en casa encerrados, pues, han tenido esa necesidad de hacer actividad física. Primero en casa, como buenamente podría cada uno, y luego cuando ya hemos podido empezar a salir, es cierto que ha aumentado la cantidad de gente que hace actividad física, sobre todo al aire libre, ¿no? Con muchos gimnasios cerrados, muchas instalaciones cerradas. Y bueno, pues eso es positivo. Cuanta más gente hace deporte y lleva un estilo de vida saludable, y el deporte es uno de los factores importantes en llevar un estilo de vida saludable, pues, bienvenido sea. Claro, claro. ¿Tú tendrías alguna recomendación que darles a la gente, pues, que precisamente, de repente ha empezado a hacer mucho deporte? Porque, claro, digo yo, tampoco es cuestión de ir un poco a lo loco, ¿no? A ver si nos vamos a pasar de frenar. Yo creo que, como muchas cosas en la vida, hay que aplicar una máxima importante y ese sentido común, ¿no? Es muy bueno que la gente se anime a hacer deporte. Yo creo que es muy bueno también que el que quiera entrenar un poquito más, pues, que se asesore con un profesional, que le ayude, pues, en función del tiempo libre que tenga, su condición física, que le ayude, pues, a establecer un plan de entrenamiento y, bueno, pues, las cosas con cabeza, ¿no? Como tiene que ser, no puedes pasar de la nada a querer hacer un Ironman en unos meses o unas semanas. Es toda una progresión, pero, bueno, pues, invito a todo el mundo a que, por supuesto, que haga actividad física porque incluso para el bienestar a nivel mental también es importante, ¿no? Siempre que haces ejercicio, pues, te sientes mejor. Además, dos de las modalidades que tú haces, yo creo, por lo que se ve por la calle, que son lo que más está de moda ahora, el running, bueno, a nivel ya aficionado, ¿no? El running, la bicicleta también, pues, hubo mucha demanda, un bulte de compra de bicicletas. Es verdad, sí, sí, la verdad que la pandemia han pasado cosas que no te podías ni imaginar, ¿no? Como es la venta de bicicletas que ha subido mucho y la gente lanzándose a la calle a correr y, bueno, eso es positivo, es positivo y, bueno, yo como triadita, pues, son dos de mis disciplinas y, bueno, me he encantado de ver a la gente haciéndolo, sí. Bueno, como siempre, cuando uno hace deporte, el deporte, la alimentación siempre va un poco de la mano, ¿no? Porque al final es todo llevar una vida saludable, ¿no? No sé tú qué recomendaciones le podrías hacer a la gente en general y a la juventud en particular, que nos está escuchando ahí atentamente. Hombre, la alimentación es importantísima en deportistas, por supuesto, y en no deportistas también, al final, es el combustible del cuerpo, es la energía, ¿no? Es donde encontramos los nutrientes necesarios para desarrollar nuestra actividad. Nosotros como deportistas la tenemos muy controlada, pero muy controlada en el sentido de tratar de comer sano, de comer saludable, de comer bien, ¿no? Yo no sigo ninguna dieta específica, por ejemplo, hay gente que sí, que puede tener unas necesidades específicas, pero lo importante es comer productos de buena calidad. Yo tengo la suerte de vivir en Galicia, que es un lugar con productos de primerísima calidad, ¿no? Tanto verduras, frutas, pescados, carnes, por supuesto, y bueno, pues dentro de esa variedad intentamos, pues eso, consumir productos de primera calidad, que es lo más importante. Bueno, tú eres de buen comer, porque, claro, no sé si te puedes dar algún capricho, o si ya dices que no tienes una dieta muy estricta, pero bueno, alguna pauta llevarás, ¿no? Sí, llevo alguna pauta, y siempre te puedes dar algún capricho, todo dentro de un orden, y piensa que entrenamos 25-30 horas a la semana, son muchas calorías que se queman, y te puedes permitir cualquier capricho. Siempre y cuando la base de la dieta sea sana, sea saludable, y abuses de frutas, de verduras, de buen pescado, de buena carne, estamos aquí con Ternera Gallega, que es una pieza fundamental dentro de mi alimentación, con todos los nutrientes que aporta, vitaminas, proteínas, minerales, para un deportista es clave, ¿no? Siempre que lleves lo básico bien, pues siempre te puedes permitir luego algún capricho. Bueno, pues vamos a ver si los alumnos de los institutos que nos están viendo, como decíamos al principio, de diversos puntos de España, que aquí en Galicia, como tú dices, hay muy buen producto por sus comunidades, seguro que también tienen sus cosas, y vamos a ver si se anima alguien a preguntar, por llevar un orden, porque vamos a tener los micros de cada centro cerrados, solo tiene que abrir su micro el centro que vaya a hablar en ese momento, para que no tengamos un jaleo de ruidos y nos podamos entender, entonces casi voy a ir dándole paso yo a cada uno para que nos podamos organizar de alguna manera, y vamos a empezar, antes saludaba de primero a Madrid, no por nada, pues porque tenía así la lista, entonces a ver si desde Madrid se anima algún alumno o alguna alumna a comentar algo con Javi sobre lo que estamos hablando en este encuentro. Tenemos por aquí ya a un chico preparado, vamos a ver. Vale, pues yo soy David y bueno, tenía una pregunta, que es como estabas hablando de las dietas y eso era, quería saber, ¿cómo te preparas? ¿Cuál era el desayuno que tomabas justo antes de una competición o la cena del día anterior? Vale, pues sí, la comida digamos anterior a una competición, depende a la hora que sea, si es más o menos por la mañana, pues suele ser un desayuno que suele consistir en avena, algo de fruta, un par de tostadas también y a lo mejor pues unos huevos revueltos, algo así, depende de la hora a la que sea la carrera también, ¿no? Y si es la cena de la noche anterior, intento meter algo más de proteína, sigo cargando hidratos, que puede ser pasta, arroz, acompañado con algo de proteína, ¿no? Por ejemplo, que viene al caso Ternera Gallegas, una buena pieza de carne de ternera, pues tengo las proteínas que necesito ahí, ¿no? Y bueno, pues algo así, algo de fruta también siempre. Y bueno, luego cada deportista es muy particular, ¿no? Hay gente que le sienta mejor unas cosas que otras, pero en general, pues hacer una carga de hidratos es importante para un deporte de resistencia y eso se consigue con pasta, con arroz, con cereales, etc. Pero también no hay que olvidar las proteínas también la semana de la competición. Muy bien, cerramos micro ya, ya está cerrado. Muy buena pregunta, por cierto, porque yo también son dudas que tengo de que hay que comer cuando uno hace deporte, porque siempre dices, no sabes ni a qué hora tienes que comer antes de empezar y esas cosas. Sí, sí, intentar, yo suelo hacer la última comida sobre tres horas antes de la competición y luego, dependiendo de la duración de la competición, pues puedes ingerir algo de calorías a través de geles, bebidas, etc., que consumes durante la propia carrera. Bueno, pues vamos a ver si desde Barcelona el Instituto Jaume Balmes también nos quieren hacer alguna pregunta. Ya vemos que se acerca alguien por aquí. A ver, ¿tenemos a Barcelona? ¿Os escucháis? Ah, vale. A ver, la... ¿Hola? Sí, hola. Vale, que, bueno, actualmente hay muchos estudios que demuestran que el consumo de carne es perjudicial para la salud y, por ejemplo, bueno, tú has dicho que en tu dieta, cuando desayunas, pues tomas huevos revueltos. Ha habido estudios últimamente que demuestran o desmienten este mito, no obstante, si ves por dónde están fundados, están fundados por la industria aviaria y entonces podemos ver que hay intereses. Lo que quiero decir es, ¿me puedes explicar qué es necesario de los animales que no podamos obtener de fuentes vegetales? Y muchas gracias. Bueno, principalmente vitamina B12 se obtiene de los animales. Hay estudios, por supuesto, en contra de la carne, hay estudios a favor de la carne, hay estudios de todo tipo, dependiendo de la fuente. Cada uno, por supuesto, es muy libre de seguir la dieta que estime conveniente. Yo utilizo la proteína a través de la carne y otros alimentos también, y de muchos vegetales, por supuesto, y eso ya es cuestión de cada uno que coma lo que quiera y elija lo que le gusta. Bueno, muchas gracias, Barcelona. Tenemos gente muy bien informada, ¿eh? Por supuesto. Bueno, a ti te va bien con tu alimentación, ¿no? Sí, sí, con mi dieta de momento me ha ido bastante bien. Bueno, vamos a ver en Valencia, el Instituto Orioles de Valencia. A ver si tenemos a alguien por aquí. Sí, tenemos a un alumno. Hola. Hola, buenas. Yo quería preguntarle que si tú, como deportista de élite, consumes todo tipo de frutas y verduras, hay alguna que no te guste pero te vas a consumir porque te viene mejor o si eres más exquisito y no te gustan, por ejemplo, los quesos o cualquier cosa. Esa era mi pregunta. Pues, hombre, como todo el mundo tengo mis preferencias y hay cosas que me gustan más que otras, en general como de todo y me cuesta pensar algo que no me guste, ¿no? Y por decir alguna, por ejemplo, el lapio es un sabor que no me gusta demasiado, pero en general me gustan todas las verduras, ¿no? Y hay algunas que las disfruto más que otras, pero entiendo también que son una parte importante de la dieta y a veces, aunque me apetezcan más otras cosas, pues las como, ¿no? Siempre, cada uno tiene sus preferencias, pero la variedad es importante y hago el esfuerzo por comer todo lo variado posible. Muchas gracias. Eres de buen comer, entonces, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No le haces así mucho asco a nada, digamos? No, no, y cada vez menos. De pequeño siempre tienes algunas cosas, ¿no? Que no, las verduras siempre te cuestan más comerlas, pero según he ido creciendo, pues se te va adaptando el paladar. Muy bien, vamos a Bilbao, a la Salle. Bilbao, a ver qué te quieren comentar por aquí. Vemos a una chica por aquí, ¿puede ser? Hola, Bilbao. Sí. Sí. A ver, tenemos un problemita con Bilbao, no te hemos escuchado bien. A ver si os podéis acercar un poquito más o subir el volumen, porque no hemos entendido la pregunta. ¿Me escucháis? Sí, ahora mejor. Mi pregunta, bueno, es más una curiosidad sobre si, o sea, cuando haces un triatlón, ¿cuál es la parte que más te gusta? Si correr, nadar o andar en bici y por qué. Pues, es una buena pregunta y es difícil realmente, porque depende mucho en la propia competición de cómo vaya la carrera. Quizás la parte más emocionante suele ser la carrera a pie y si tienes un buen día es la que más disfrutas y si tienes un mal día es la que más odias. Entonces, pensando que tienes un buen día, pues la carrera a pie es donde se deciden las posiciones finales y donde más emoción hay y quizás es la que más disfruto cuando eres tú el que está en primera posición o luchando con los mejores. Cuando tienes un mal día, pues ya te digo que se disfruta poco, pero bueno, hay que saber sufrir también en los días malos como en los días buenos. Bueno, además, Javi, tú empezaste con la natación, ¿no? O no sé si me lo he inventado yo, pero creo recordar que tú empezaste nadando y luego te fuiste ya al resto de disciplinas. Yo empecé con la natación y había un nivel más o menos bueno, a nivel nacional, pero quizás no era el deporte, por ser adaptado, me gustaba mucho correr, me gustaba la bici, los deportes de resistencia. Nunca fui lo suficientemente grande con nadadores para ser un nadador y te necesitas un tamaño importante, hay pocos nadadores bajitos o que no sean muy fuertes y en ese sentido pues estaba quizás un poco limitado y me alegro haber nadado tanto de pequeño, pero quizás de los tres deportes, el deporte para el que menos, digamos, talento natural tengo, sin embargo, lo trabajé muchísimo, ¿no? Y correr y la bici pues era algo mucho más natural para mí y con poco entrenamiento conseguía buenos resultados y al final conseguí en el triatlón combinar las tres disciplinas y bueno, pues me fue bastante bien. Muy bien, vamos a preguntar a más colegios, vamos ahora ya aquí con Galicia, vamos a Santiago, a la Salle Santiago, a ver si nos escuchan. Sí. Hola. Más fuerte. Buenas. Hola, me llamo Hugo y soy de colegio de la Salle de Santiago. Desde el punto de vista de la salud, estrictamente de la salud, ¿cuál es tu valoración de los colegios del deporte de él? A ver, un momentito, la Salle está habiendo problemas con el micro, nos está haciendo unos ruidos, a ver si te puedes separar un poquito. Págalo y ven aquí. ¿Ahí? Págalo, ven aquí. Sí. O separar el micro de la boca o de los papeles, no sé si está tropezando con algo. A ver. Hola, hola. 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 Desde el punto de vista de la salud, estrictamente de la salud, ¿cuál es tu valoración de los que opinan que el deporte de élite, como el que practicas tú, es perjudicial a la larga para el cuerpo? Bueno, yo creo que como todo el deporte a nivel extremo, pues puede que no sea lo más saludable. No lo voy a negar, sin embargo, creo que un deportista de élite, por otro lado, lleva un estilo de vida mucho más saludable que cualquier otra persona. En el sentido de que dormimos nuestras horas, descansas tus horas, en general comes mucho más sano que la media de la población normal y es cierto que sometes al cuerpo un estrés importante con el ejercicio físico, pues al nivel al que lo hacemos. Pero bueno, en cualquier caso, creo que es mucho más sano que la gente que sale por la noche todos los fines de semana o otras actividades. Entonces, yo creo que el deporte a nivel de salud, pues quizás no tenga que realizarse a la misma intensidad o con la misma dedicación que lo hacemos deportistas profesionales. Pero no creo que el deporte de alto nivel, incluso sea perjudicial para la salud, ni mucho menos, porque ya te digo, los deportistas nos cuidamos muchísimo y por otro lado, pues estamos haciendo todo lo máximo para tener el cuerpo en buenas condiciones y descansar nuestras horas y comer bien. Vida saludable, que estamos hablando. Vamos a Coruña, al Instituto Adormideras, para que nos comenten también, no sé si están preparados. Vamos a ver si están acercando por aquí. Pues como nos decía Javi, al final todo es llevar una vida saludable. Hola, bueno, mi pregunta sería si después de un entrenamiento, ¿cuáles son los alimentos que consumes para recuperarte de ese esfuerzo? Muchas gracias. Creo que es muy importante comer lo más pronto posible después de un entrenamiento, sobre todo después de un entrenamiento fuerte, porque es donde el cuerpo hay más predisposición a absorber esos nutrientes que necesitas para recuperar. Y ahí yo creo que la proteína es fundamental. Muchas veces inmediatamente después de entrenar o tomar algún batido que contenga proteínas o alguna barrita que contenga proteínas. O si ya puedo cenar, por ejemplo, después de la última sesión del día, estoy en casa y puedo cenar, pues intento que en la dieta se incluya algo de proteínas, algo de carne, algo de pescado, algo de huevos, proteína de origen vegetal también. Pero lo más importante es comer muy cerca del último entrenamiento, porque es la mejor manera de recuperar. Muy bien, ahí queda esa respuesta, esa duda que nos comentaban desde A Coruña. Vamos a Lugo, al Instituto Ángel Folle. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle a qué edad has empezado a competir y qué es el propio motivo. Pues empecé a competir, bueno, la primera competición que recuerdo de mi vida en natación, pues con 11 años. Por supuesto, nada importante, una competición local y la importancia de las competiciones fue aumentando según iba, pues yo creciendo y según iba mejorando también como deportista. Tengo una carrera ya muy larga, muchos años de competición, como profesional pues casi 20 años y son competiciones del más alto nivel. Pero pues la motivación sigue siendo la misma que en esas primeras competiciones. Lo que más me motiva es ser capaz de intentar mejorar día a día en los entrenamientos, en las competiciones, marcarme un objetivo y trabajar para ese objetivo. Cuando tenía 11 años o 12 años, pues sería la competición local de natación y ahora pues es un campeonato del mundo. Pero la actitud es la misma, trabajar lo mejor posible, lo mejor que sé, lo mejor que puedo para intentar llegar a una competición y rendir lo mejor posible y tratar de ganar a mis adversarios y a mis rivales, ¿no? Y eso es la actitud que siempre he tenido, ya digo, fuera al nivel que fuera. Cuando pues eres profesional hay muchas más personas alrededor y mucha más presión, pero al final la filosofía es la misma que cuando eres un chaval joven o cuando compites a un nivel inferior, ¿no? Que no tienes tantas responsabilidades. Y vamos ahora a Ourense, al Instituto Ramón Otero Pedrayo. A ver, ¿cómo fue tu experiencia en el primer campeonato del triatlón que tuviste? A ver, que no te hemos escuchado muy bien, pero hay un poquito de esto. A ver, a ver, ¿cómo fue tu experiencia en el primer campeonato del triatlón que tuviste? En el primer campeonato del triatlón. Pues la primera competición fue cuando tenía 15 años y fue en distancia olímpica que hoy en día no estaría permitido a chavales de 15 años competir en esa distancia porque hay distancias menores y más cortas adaptadas para la gente joven. Entonces fue una experiencia dura, fue una carrera dura para que no estaba lo suficientemente preparado, pero sin embargo rendí bastante bien y la experiencia me dejó el gusanillo de querer más, de querer volver a competir. Me vi que tenía cierta capacidad para este deporte y que me gustaba y me enganchó desde el principio. En ese momento no sabía que el triatlón iba a ser tan importante en mi vida y que me iba a dedicar a ello, pero sí que desde el principio, pese a que sufrí muchísimo y costó llegar a la meta, me enganchó y me motivó a buscar cuál iba a ser la siguiente y prepararla lo mejor posible. Bueno, pues hemos terminado esta ronda de preguntas, pero si tenéis más dudas o más comentarios que hacer con Javi, pues continuamos. No sé si podemos seguir dando paso yo mejor a los institutos o alguien quiere levantar la mano y pedir paso. Mira, vemos por aquí que ya hay gente preparada. Soy Beatriz y quería preguntar cómo te mantuviste en forma durante la cuarentena. Pues durante la cuarentena, al principio, las instalaciones estaban cerradas, no se podía salir de casa y era difícil poder entrenar. Afortunadamente en casa tengo un rodillo en el que podía hacer bici y tengo una cinta de correr que pese a que es aburrido, pues por lo menos tenía esa posibilidad y lo que no podía hacer es nadar. Así las primeras semanas, primeras dos semanas, intenté mantener mi rutina de entrenamiento, seguir con el plan que tenía establecido, pero luego llega un momento que también te planteas, sabes que se van a cancelar todas las competiciones y no tiene sentido seguir castigándose y seguir machacándose de esa manera cuando no va a haber competiciones. Entonces, bueno, hay gente que se lo tomó de otra forma. Yo levanté un poco el pie, me lo tomé con calma, seguí haciendo algo de deporte, por supuesto, y seguí llevando una vida bastante saludable, pero bueno, cambié mis objetivos y los pospuse varios meses porque no iba a haber competiciones y me lo tomé con calma. Hay otra gente que sí que estuvo haciendo auténticas barbaridades entrenando en casa, pero ese no fue mi caso y cuando ya sí que se empezó a abrir un poco más y pudimos empezar a nadar, abrieron la piscina y empezamos a intuir que podría haber competiciones de cada final de año, pues sí que empecé a entrenar con un poco más de orden y bueno, pues aproveché el confinamiento también para darle un pequeño respiro al cuerpo que en el caso de nosotros, de deportistas de alto nivel, pues no viene mal, ¿no? Para regenerar un poco y darle al cuerpo un pequeño respiro para cargar las pilas y ahora afrontar este final de año y el año que viene sobre todo con más fuerza. Bueno, hay gente que se inventó piscinas en su casa, ¿no? Sí, yo también me inventé una piscina en un momento dado, pero bueno, sin más que seguir tocando el agua y seguir manteniendo un poco el tono, pero no entrenando de forma tan exigente. Muy bien, vemos a más chicos y chicas preparados. Vamos a ir, por ejemplo, a Urense, al Instituto Otero Pedraque, que veo ahí que está levantando la mano y luego continuamos. ¿Qué te motiva convertirte en deportista? Pues el deporte siempre fue algo que me gustó desde pequeño, lo compaginaba con mis estudios como un hobby y quizás fue, nunca de pequeño me planteé ser deportista o dedicarme profesionalmente a ello, siempre fui muy realista y yo donde crecí en Ferrol pues no había gente, chavales que de repente fueran a vivir del triatlón o de un deporte como la natación o los que yo practicaba, ¿no? Entonces era algo que no se me pasaba por la cabeza, pero según vas creciendo y vas compitiendo, primero a nivel más inferior y tus resultados te van poniendo cada vez más arriba, empiezas a estar en campeonatos nacionales, empiezo a competir a nivel internacional con buenos resultados, pues ahí es cuando te das cuenta que tienes un potencial, que tienes unas capacidades y que puedes aspirar a convertirte en deportista y hacer de tu hobby tu profesión, que es lo que he conseguido y de lo que más orgulloso me siento al final, de poder trabajar en lo que me gusta. Muy bien, veo, hay otra chica por aquí preparada levantando la mano, no veo muy bien de qué instituto es, pero una chica que está como de morado, ¿no? De granate. Sí. A ver. Hola, adormideros. Somos de adormideros. Muy bien. Hola, buenos días. Simplemente quería preguntar cómo organizas tu tiempo en el sentido de si platicas las tres disciplinas en el mismo día o solo una disciplina. Muchas gracias. Pues generalmente sí que entreno las tres disciplinas todos los días, suelo hacer pues eso, tres sesiones de entrenamiento, que suele ser la natación y la bici por las mañanas y la carrera a pie por las tardes, ¿no? A lo que se le puede sumar algo de trabajo en el gimnasio, fortalecimiento, algo de trabajo con el fisio y en épocas de mucho entrenamiento pues eso implica que estás entrenando todo el día y si no estás entrenando estás descansando, estás comiendo, ¿no? Y no tienes margen para mucho más y hay momentos de la temporada que sí, que estás más relajado, que tienes tu descanso, pero un día típico de trabajo pues sí que son esas 4.000, 5.000 metros de natación entre 70 y ciento y pico kilómetros en bici y corriendo pues depende de lo que tengas ese día pero entre 15 y 20 kilómetros podría ser de media, ¿no? Entonces, bueno, eso consume muchas horas y ya digo, el momento que no estás entrenando la diferencia principal de este trabajo con otros es que cuando no estás trabajando, cuando estás entrenando, pues también tu vida gira un poco en torno al deporte porque no sales a tomarte unas cañas, ¿no? No sales con los amigos de la forma que otra gente lo hace pues en su trabajo, sino que tienes que cuidarte, tienes que cuidar la alimentación, cuidar el descanso y al final pues todo el día pues gira en torno a esto, ¿no? Es importante también tener algún otro hobby o algún otro pasatiempo o saber desconectar también cuando te lo puedes permitir porque si no puede absorberte mucho pero la realidad en casi cualquier deportista de alto nivel pues es que, bueno, pues le dedicas todo el día. Muy bien, vamos a darle paso a otro chico que estaba aquí esperando desde hace un rato. Me voy a acercar aquí ya porque si no, no veo a Jaume Balmes. Vamos a darle la palabra, me acerco para poder ver de qué instituto sois. Buenos días, Javi. Hola. Para preguntarte, bueno, como ya has dicho, haces mucho entrenamiento, muchas horas a la semana y eso pues supone un desgasto físico bastante grande. Entonces, me gustaría saber que cada cuando acudes al fisioterapeuta. Pues sí, yo generalmente una o dos veces a la semana como norma general, ¿no? Si estoy bien, si no me duele nada en concreto, ¿no? Luego, si tienes alguna lesión, algún problema, pues sí que trabajo con el fisio de forma más intensiva, incluso pues a veces todos los días necesitas tratamiento, pero si no, en condiciones normales yo diría que una vez a la semana es lo habitual, ¿no? Afortunadamente, no me lesiono demasiado o no me he lesionado demasiado durante mi carrera deportiva y, bueno, pues no trabajo tanto con el fisio como otros deportistas que sí que están continuamente, ¿no? Pero creo que es importante a la hora de recuperar y pues para ayudarte, aunque no esté sesionado, para ayudarte a recuperar y estar listo para el día siguiente o la sesión fuerte siguiente que tengas que hacer. Damos paso ahora, pues, por ejemplo, a esta chica que tiene el micrófono en la mano, dinos de dónde eres. De la Salle. De la Salle. Hola. Soy del Jorge Lasalle y nuestra pregunta sería que en la última competición vimos cómo empezabas la última transición a la de la carrera casi cojeando y al final hiciste el tercer mejor tiempo. Queríamos saber qué pasa por tu cabeza en estos momentos que el cuerpo te pide parar y tú te recompones y cómo es vuestra preparación psicológica. Pues sí, la última carrera tuve problemas en el segmento de bici, un circuito muy específico y a nivel muscular pues me destrocé, ¿no? Sobre todo hacia una lumbar, glúteos y bueno, perdí un poco de tiempo ahí al final de la bici y bueno, pues tenía mucho dolor y cuando empecé a correr iba prácticamente cojo y bueno, aún así intentas quitar la experiencia de muchos años de competición, en esos momentos intentas no pensar demasiado y simplemente seguir adelante, ¿no? Y saber que, bueno, pues a lo mejor tienes que empezar un poquito más lento la carrera a pie y esperar que esas molestias que tenías en la bici remitan, que a veces lo hacen y a veces no. y en este caso pues de 2-3 kilómetros sí que me encontré mejor y me permitió correr fuerte, Y aunque sabía que ya no me iba no iba a poder llegar a ganar la carrera o estar en el podio, bueno, pues sí que fui capaz de rendir al máximo, acabé corriendo, fui los últimos 10 kilómetros el que más rápido corrí y bueno, yo creo que como deportista hay que ser capaz de darlo todo y ser capaz de rendir en los buenos momentos cuando estás luchando por una victoria o cuando tienes problemas y no estás luchando por la victoria también tienes que ser capaz de darlo todo y es tu responsabilidad de, bueno, pues dar lo mejor de ti en ese día, ¿no? Ya te digo, unas veces eso significa que puedes ganar y otras veces no, como fue en este caso, pero bueno, intenté no pensar demasiado y simplemente centrarme en rendir bien y en todos los entrenamientos que había hecho pues tampoco desperdiciarlos y bueno, pues alcanzar el mejor resultado posible. Hay que dar esa respuesta también, hay otro chico con una sudadera azul, no sé si puede ser de Madrid, de Lanzel Folle, pues vamos a darle paso también. Hola, buenos días. Era para saber cuál fue la competición que ganaste que más satisfacción te dio. Pues hay muchas, ¿no? Hay una que quizás no es tan importante en cuanto al resultado porque fue hace muchos años y fue un campeonato del mundo sub-23, cuando quedé campeón del mundo sub-23 que quizás es una categoría inferior y yo tenía 20 años de hecho, pero fue un momento importante en mi carrera porque fue la primera competición importante internacional que gané y que me hizo ver que tenía posibilidades de hacerlo bien en este deporte a nivel internacional, de ser profesional y supuso un punto de inflexión en mi carrera. Luego, en cuanto a victorias importantes, quizás la final del Mundial de 2013 en Londres, por la emoción que tuvo, un sprint final muy duro después de siete pruebas a lo largo del mundo, llegamos prácticamente empatados a puntos y mi rival, en este caso Jonathan Brown y yo, el que ganara esa última carrera ganaba todo el Mundial y al final se decidió en el último sprint, en los últimos 100 metros y en este caso la gané yo y fue un subidón de emoción espectacular. Bueno, vemos que tenemos unos alumnos y alumnas muy participativos, hay cola aquí para hacer preguntas a Javi, pues vamos a darle paso a este chico que está sentado en una silla, dinos de qué instituto eres, porque yo no es que sea miope, pero es que los nombres salen muy pequeñitos y no veo bien de qué centro sois, pero, ¿eres de Bilbao? ¿Sí? ¿No te escuchamos bien? A ver si te puedes acercar más al micro. He sido el colegio de la Salle y la pregunta que tengo es que ya que tuviste una anomalia de corazón que me gustaría saber qué tipo de anomalia era y cómo superaste eso y qué cambia en tu vida. Pues la anomalia es una válvula órtica bicúspide que en su momento hubo cierta discusión de si el deporte de alta competición podría perjudicarme o no, si podía afectarme de alguna manera y bueno, pues ahí estuvo la discusión entre el Consejo Superior de Deportes, la Federación, una discusión médica también entre muchos médicos que me vieron y bueno, hubo un consenso claro y se decidió que podía hacer deporte sin ningún riesgo para mi salud y bueno, pues luego hubo una lucha burocrática más que médica para conseguir recuperar mi licencia y bueno, pues fueron unos años complicados en mi carrera deportiva pues cuando estaba empezando los que se pudo haber cortado de raíz pues la carrera, mi carrera deportiva pero afortunadamente pues creo que también cundió de sentido común y al final decidieron los médicos que son los que tenían que decidir en este caso y bueno, pues desde entonces he estado compitiendo. Bueno, tenemos a mucha gente esperando, nos quedan como unos 15 minutitos para poder comentar con Javi así que vamos a dar paso rápido, creo que no han hablado, vamos a ver esta chica que tiene una mascarilla negra de Valencia, creo que no han participado en esta segunda vuelta, Valencia. ¿No te estamos escuchando bien? A ver. O sea que si has tenido a alguien de pequeño que te, o sea una figura, un ejemplo que te ha dado para incitar más ese gusto por el deporte o por competir en esas competencias. Sí, sí, tú he tenido la suerte mis padres siempre me apoyaron en, bueno, pues en mi afición por el deporte pues cuando tenía que entrenar de pequeño algunos días antes de ir a clase a las seis y media de la mañana pues me llevaban a la piscina, me llevaban a las competiciones, siempre apoyaron que yo hiciera deporte y para mí eso fue muy importante. Luego figuras de otros deportistas a los que me he fijado, pues por supuesto también ha habido de muchos deportes, cuando era pequeño pues seguía ciclismo, Miguel Indurain pues que era el fenómeno que estaba arrasando y a mí yo era un apasionado de ciclismo. Aquí cerca de mi casa, cerca de Ferrol que es donde vivía, en Santiago estaba Iván Raña que fue el primer campeón del mundo de triatlón que hubo en España y bueno, pues tuve la suerte de entrenar con él cuando era bastante joven, cuando yo estaba en categoría junior y él ya era campeón del mundo y bueno, pues fue una gran motivación y una ayuda importante entrenar con alguien que ya estaba en lo más alto en la élite y que me hizo pues también creer que por qué no iba a llegar a donde había llegado él, si un chaval de hordes como él pues había conseguido llegar a lo más alto pues por qué no iba a poder llegar yo, entonces para mí fue una figura también importante. Vamos a Barcelona que hay otro chico que también quiere hacer otra pregunta al Instituto Jaume Balmes. Hola, bueno, yo quería preguntarte si en los deportistas que... Te escuchamos un poquito, Baje. Quería preguntarte si a los deportistas en los que rendís mucho es bueno tomar suplementos alimenticios como pueden ser la proteína en polvo y si la recomiendas para deportistas de una edad más corta como nosotros. Bueno, yo lo que recomiendo primero es una dieta sana y variada y saludable. Eso es lo fundamental, ¿no? Luego, pues depende de cada persona si tienes determinadas carencias, ¿no? Si tu médico te hace una analítica y te falta hierro, te falta algún tipo de vitaminas o cualquier cosa, pues evidentemente se puede suplementar para cubrir esto, ¿no? Pero yo creo que la base tiene que ser la alimentación, ¿no? Si comes mal y luego estás suplementando, pues yo creo que eso es un error, ¿no? Lo más importante es comer bien y sobre todo a edades tempranas salvo algún problema concreto o alguna enfermedad concreta, yo creo que con una buena alimentación no debes de necesitar ningún tipo de suplemento, ya te digo, luego en caso de deportistas pues a lo mejor la actividad es física extrema pues hay gente que puede necesitar algún tipo de suplemento pero yo en general salvo alguna época del año que pues a lo mejor tomo algo de vitamina C pues para reforzar un poco el sistema inmune sobre todo cuando está haciendo mal tiempo o a veces bueno pues algún otro tipo de complejo vitamínico pero la mayor parte del año ni siquiera tomo ningún suplemento, por tanto yo creo que lo más importante es eso obtener los nutrientes que necesitas a través de la alimentación Vamos, hay un chico levantando la mano de adormideras puede ser de acoruña Ya, ya Sí, hola, buenos días quería preguntarte que después de haber ganado prácticamente todo ¿qué es lo que te motiva día a día para seguir mejorando y entrenando? Muchas gracias Gracias Pues más que una competición concreta que como bien dices pues sí que he ganado muchas muchas más de las que imaginaba cuando era un chaval pues yo creo que el seguir con este estilo de vida ¿no? poder seguir dedicándome a lo que me gusta todavía hay carreras que no he ganado por supuesto y bueno como pueden ser los Juegos Olímpicos es algo que está ahí en mi mente y algo que me motiva día a día a entrenar y a trabajar duro pero bueno el seguir el tratar de mejorar el tratar de dar mi mejor versión ¿no? el hacer una carrera en la que diga pues he llegado a lo mejor que podría haber hecho ¿no? he hecho la mejor natación para que estaba capacitado la mejor bici la mejor carrera a pie ¿no? y siempre estás buscando ese rendimiento perfecto y que es muy difícil de conseguir y posiblemente no consigas pero bueno el tratar de mejorar es lo que me mantiene motivado y el poder hacer lo que me gusta ¿no? seguir haciendo lo que me gusta vamos a Ourense al Instituto Tero Pedrallo que también sigue en paso buenos días Javier era en 2016 antes de los Juegos Olímpicos cuando te rompiste el brazo ¿cómo te sentiste? pues fue uno de los momentos duros de mi carrera ¿no? como todos los deportistas tienes momentos muy buenos y yo he tenido muchos y generalmente son de los que más se habla ¿no? de las victorias y de las grandes competiciones pero como el momento que mencionas cuando pues menos de un mes de los Juegos Olímpicos pues me caí en la bici me rompí el codo y en ese momento pues supe que me quedaba fuera de los Juegos Olímpicos por supuesto fue un palo un palo duro y me sentí pues decepcionado triste etcétera pero bueno te dura un par de días porque luego no puedo estar lamentándome aquí todo el día es lo que hay he tenido esa mala suerte y ahora lo que tengo que hacer es centrarme en recuperar el codo y volver el año que viene y demostrar que sigo aquí y que sigo rindiendo bien ¿no? y el año siguiente pues quedé subcampeón del mundo gané el campeonato del mundo de medio Ironman bueno al final volví con fuerza pero tienes que asumir que vas a tener obstáculos y momentos difíciles en tu carrera deportiva igual que he tenido algunos que también he tenido suerte y que me han ayudado a ganar carreras pues alguna situación de carrera que me ha favorecido pues ha habido otros que he tenido la mala suerte pues hay como ese momento de caerme en el momento más inoportuno y lesionarme pero bueno es algo con lo que tenemos que asumir que es bueno uno de los riesgos que tiene el deporte y tenemos que convivir con ello bueno nos queda muy poquito tiempo pero vemos a tres alumnos que todavía tienen alguna duda así que con ellos tres vamos a terminar vamos a la salle Santiago bien bueno buenas quería preguntar si como es vuestra preparación psicológica si le dedicáis algún tiempo específico pues tiempo específico como trabajar como psicólogo yo personalmente no hay gente que sí muchos deportistas que sí que les va bien yo creo que la preparación psicológica en cada entrenamiento la estás trabajando estás visualizando la competición estás visualizando el momento de rendir las diferentes tácticas que pueden surgir en carrera cómo tienes que afrontar mentalmente la competición intentas estar relajado hay gente que es capaz de hacerlo de por sí misma y otra gente pues que necesita ayuda externa y ya te digo yo en mi caso no trabajo con psicólogos sí que me rodeo de de gente que me ayuda anímicamente y bueno pues también psicológicamente por supuesto pero no profesionales y bueno pues siempre he conseguido bueno pues rendir bien y y estar centrado en lo que hago sin sin ayuda pues de psicólogos pero ya te digo que hay mucha gente que sí los utiliza y me parece estupendo vamos a Bilbao hola hola que a ver a ver cuál ha sido una de las lesiones más fuertes que has tenido durante esta tu carrera deportiva pues una esa que comentaba antes esa caída cuando me fraturé el codo y otra también fue una fractura por estrés en el talón generado por unas molestias que tenía del tendón de Aquiles y fue una lesión pues bastante latosa que tardó varios meses en recuperar que me tuvo varios meses sin poder correr a pie me perdí algunas competiciones esto ya hace 10 o 12 años 12 años y bueno pues he tenido a otras no tan importantes teniendo en cuenta la carrera deportiva tan larga que he tenido me considero afortunado porque no he tenido muchas hay otra gente que ha tenido más pero bueno siempre ha habido algunas y ha habido que lidiar con ellas cajes del oficio eso es y terminamos la ronda de preguntas con Javi en Acoruña hola buenos días me gustaría preguntar si en algún momento de tu carrera pensaste o quisiste dejar el triatlón muchas gracias y suerte en los Juegos Olímpicos muchas gracias pues tanto como dejar el triatlón yo creo que no lo he pensado he tenido momentos de decepción momentos en los que no me han salido las cosas bien pero nunca me he planteado el dejarlo he planteado qué es lo que tenía que hacer para que las cosas salieran mejor porque yo siempre he tenido claro que me gustaba hacer esto y bueno he tenido la suerte que los resultados en general han acompañado pero momentos difíciles pues cuando he tenido decepciones o carreras que no han salido bien mi respuesta digamos innata es decir qué tengo que mejorar por qué lo he hecho mal analizar lo que ha pasado y tratar de bueno pues de no cometer los mismos errores y tratar de mejorar de cara al futuro así que no en ningún momento me plante dejarlo muy bien pues finalizamos la ronda de preguntas a mí me queda una cuestión pequeñita porque el deporte ya sabemos que se te da muy bien pero estábamos hablando también de alimentación y quería preguntarte qué tal se te da a ti el tema de la cocina te he visto alguna vez en algún evento ahí con las manos en la masa pero ¿qué tal? ni tal mal no me considero un gran chef ni mucho menos pero suficiente como para sobrevivir como para alimentarme bien de forma sana y es algo que también relaja la verdad que me gusta cocinar cuando tengo tiempo y es algo que hago sí pues junto con el deporte fue otra de las aficiones que salió a la luz en este año eso es sí este año además ha habido más tiempo y he mejorado he mejorado bueno pues Javi muchísimas gracias por estar aquí la indicación geográfica protegida Ternera Gallega quiere agradecer a todos los institutos que han participado a los ocho institutos vuestro esfuerzo vuestra dedicación nos han salido unos periodistas de primera con mucha participación muy buenas preguntas así que a los ocho centros participantes muchísimas gracias de parte de Ternera Gallega por estar ahí por estar con nosotros y gracias también a todas esas personas que se han conectado al canal de YouTube para seguirnos gracias gracias